Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro canal y bienvenidos a Black Mesa, bienvenidos a otro episodio de Half-Life 1. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y espero que el tiempo que inviertas aquí al otro lado de la pantalla sea bien invertido, te lo pasas genial. Aquí conmigo y con Gordon, seguimos, focus hacia el complejo Landa, recordáis que ya pasamos toda la zona de la superficie, una parte bastante complicadilla, porque estaba lleno de soldados, sobre todo soldados, aliens también, pero no tantos. Y después de pasar esa zona donde había ese grandote, ¿se acordáis? Pues llegamos aquí y estos ya se retiran, ya ven que están en inferioridad y se piran. Entonces estamos justo pues dirigiéndonos al complejo Landa. Eso sí que es un buen principio, no me acordaba de eso, tío. Pues... ¿Dónde tenía que ir, tío? Vale, espérate, hostia, me... ¿Por aquí? Joder. Vale, vale, pues tenemos que ir por aquí. ¡Hombre! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? Vale, aquí creo... Creo que aquí había tinglado. ¡Guau! Sabía que había algo, pero no sabía el qué. Este pavo obviamente estaba más muerto. Vamos a hacer una cosa. Aquí veis esto. ¡Ven! ¡Ven! Claro, claro, a mí también me da, o sea... ¡Ven aquí! A ver, tío. Quita. ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! ¡Hostia, se lo han cargado, tío! ¡Madre, qué! ¿Pero qué son hechas esas torretas, tío? Dios, menudo el rata que me estoy haciendo aquí. A ver, tío. ¡Joder, qué! ¿Morís o no? ¡Mierda! ¡Uh! ¡No te vayas, loco! ¡Madre mía! ¡Tío, no salgo aquí, aquí! ¡Hostia, hay otro de estos, tío, por aquí! ¡Lop! ¡Ya me ha dado, tío! ¡Es que es terrible! ¡Lop! 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 ¿Quieres disparar? ¡Joder, tío! Tal vez eso de las ballestas... Eh... Espérate un segundo que esto... Ahí... Creo que por aquí había un botiquín. Sí. ¡Joder! Bueno, para variar me han dejado en la mierda. Vamos a revisar a ver si tenemos algo más por aquí. Creo que no, creo que me lo he ventilado todo. Ah, no, mira, tenemos uno aquí. Y... Ya está. Vale. Bueno, algo es algo. Vamos a guardar. A ver si por aquí tenemos algo. No. ¡Oh, no! Tío, ya me acuerdo de esto, tío. Esto... Podemos ir por allí, que es opcional. Por ahí es donde debemos que ir, pero... Vamos a hacer eso. Vale, aparecen esos bicharracos. Que quiero huir de ellos. Porque en esa zona hay loot. Loot en plan, vidas, traje, cosas de esas. Y sí, gastas unas balas y tal vez la vida. Pero bueno. No, 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 no. ¿Qué vas, loco? Ay, ¿cómo corren? ¿Cómo corren los hijos de... Este puta, tío, estos bicharracos, tío. Son pequeños, pero matones, eh. Ese sonidillo, tío. Hay un huevo, tío. Otra cosa que podemos hacer... No, pero es que siguen vivos, tío. Pensad que así... Tengo que esperarme, tío. No me puedo enfrentar a eso porque mirad cómo estoy, tío. Hasta que no exploten por sí solos. Ahí estamos. Eh. Vale, son dos grupos. Siempre... Tres grupos. Esto está lleno de estas... ¡Oh! No me acordaba de ti. Vale, eso que he hecho... Acaba de ser... Ven aquí. Ya está, hombre. No. ¡Hichos del demonio! No. No me han visto. No me han visto aún. Vaya tela, tío. A ver, espérate. Vale, a ver. Por aquí... ¿Por aquí había algo? Oh, sí. Bueno, a ver. Tampoco es que sea aquello un festi... Hostias. Aquí tenemos... ¡No! ¡Hijo de puta! Lo he visto... Lo he visto cuando he ido a cogerlo, tío. ¡Hijos de perra, chaval! 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 A ver, tío. Vamos a tener que... Porque esto si paso por al lado se rompe, creo. Largo, largo. Tenemos un vorti... Un vorti por aquí, ¿eh? ¡Hijos de perra! Hay otro. Vale, aquí había otro de las moscas, tío. ¡Qué pesadilla! No sé si vale la pena venir aquí, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿En serio, tío? ¡Ah, la mierda esta parte, tío! Sinceramente, o sea... Joder, es que tengo ganas de ir para allá, tío. Vale. Tío, ¿en serio? O sea... ¿Cómo suenan, hijos de puta, estos, tío? ¡Jajaja! ¡Hijos de... A ver, tío! Siempre queda uno, tío. ¡La madre que lo parió! ¡Ven aquí! ¡Vale, hombre! Aquí había un payaso de estos, ya verás tú. Dios, me estoy cansando, ¿eh? La verdad. Ahora ya me estoy cabreando, tío. En serio. O sea... ¿Qué haces? Dios, que soy muy cabezón, tío. Si no lo hago... Vale, espérate. Vámonos a un kilómetro. ¿Dónde está? ¡Hijo de... No sé si están ninjas, tío. A ver. Vale, a ver. Cegamos esto. Cegamos esto. Eh... Vale. Es que aquí hay dos, creo. Es que salen... De dos en dos. Vale. Dios, no sé si valdrá la pena todo lo que estoy gastando con esos bicharracos, tío. Vamos a guardar aquí. Tío, ¿pero esto qué es? O sea... Espérate. No, 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 no. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer esto y esto. Verás tú. Al menos mataremos a dos pájaros de un tiro. Me perdona. ¿Habéis visto? Hostia, ¿cómo me la lían, tío? De verdad, o sea... No sé si ha valido la pena esto, eh. No sé si ha valido nada la pena esto, tío. Es que estoy más o menos, o sea, no... Ah, aquí había... Bueno. Hostias, ahí sí que hay cosas chulas, eh. Eh. Lo que no sé es cómo llegaba ahí. Vale, así. Bien. Guardamos de nuevo. Bueno, no es que haya... Sí, he pillado... Un poco más de munición y demás. Pero tampoco es aquello un festival. Yo pensaba que sería mejor, tío. Bueno. Uh. Vale, espérate. Venid, 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 venid. ¿Dónde vas, loco? Me hacía falta... Mira que esté campeándome aquí, tío. Conmigo no se campea. Vale. Dios. Vale, ahí hay una mierda de estos. Eso, eso. Caeros abajo. Hay uno ahí. Ole. Hostia, cuidado que estos te saltan aquí encima, eh. Mira. Este puta, tiene una mala leche estos bicharracos tan pequeñitos, tío. Realmente es lo que les hace letales, eh. Vale. Por fin. Vamos a guardar de nuevo. A ver. Bajamos. Bajamos. No. Uf. Esto, cuidadito con esto. Eso activa eso. Gracias, pistola. Es que había otro. ¿Qué haces? Vale. Y creo que aquí había más, eh. Guardamos, tío. Que no vaya a ser que... Ah, mira. Yo me refería a torretas. Oye, oye. 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 Vale. Lo que no sé es dónde... Ah, vale. Espérate. Creo que es eso. Estoy escuchando soldados, tío. Otra vez. No sabíais ido ya. Sube. Tenemos algo por aquí. Un botiquín. Y tanto. Bueno, bueno, bueno. Bien, 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 bien. Vamos a... Espera, que aquí hay un enemigo. Vale, aquí había, si no me equivoco... Vamos a guardar un bicharraco, un pez de estos. A ver, un momento. Ahí está. Pero lo que no me acuerdo es si había algo útil. Y si vale la pena meterse aquí con este pescadito. No tengo ni idea. Yo paso, eh. Creo que paso, tío. De verdad. Me meto por aquí. Ya estaba ya el amigo, eh. Madre mía, tío. Vale, hay que... Salid, coño. ¡Lol! Vale, creo que es por aquí. No me acuerdo, tío. Sinceramente. ¡Ah! Sube, coño. ¿Por qué no subes? Aquí había vida, creo. Vale. Perfecto. Yo sabía que algo había. Eh... Vale. Cuidadito con este vapor, porque... Te puede amargar la existencia. Guardamos. Bueno, ah. Vale, bajamos por aquí. Uf. Qué putadón. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Hay el bicho este? ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Hijo de puta, tío! Cómo estaba ahí. Es que creo que está el pescado aquí, tío. No lo sé. Uf, cantidad de cohetes, tío. Vale. Eh... Me acuerdo de esta parte. Tenemos que guardarlo. Tenemos que pillarnos esto, porque aquí nos pueden fundir. Pero, ¿qué hacéis aquí aún? Cuidado. Cuidado. Me acuerdo que tenemos el amigo, el tanque, aquí dando por culo. Por eso tanto cohete aquí abajo. Muy bien, San. O sea, a ver, tú y la puntería no, ¿eh? Bien. Bueno, ahora iremos a pillar cohetes. Dejarme mirar una cosa. Que aquí había torretas, aquí dentro. Qué mala idea, tío. De esas me acordaba. Vale, ya está. No, había una solo. Pues estamos cerquita del complejo. Lo que pasa es que... Entrar va a ser complicado. Porque hay un mogollón de enemigo. Así que vamos a pillar esto. Vamos a pillar todo esto. Aún tenemos tres aquí, por si acaso. Y... Venga, vamos. Ese es el complejo Lambda, ¿no? Black Mesa Central Complex. No lo especifica. Pero bueno, yo diría que sí. Vale, subimos. Aquí había radiación. Vale, me acuerdo un poco. Esa parte... Cuidadito con esta parte. Porque... Te puede quitar mucho. Vale, ahí... Creo que había algo. Mirad. Mirad qué hay ahí, tío. Que no sé si vale la pena, ¿eh? No sé si vale la pena. Vale. Guardamos. Aquí había peña, tío. No sé dónde. ¡Oh! Vale, cuidadito, ¿eh? Este se va a comer un ballestazo. Me encanta cuando caen, así, tío. Y aquí había... Exacto. ¡Hala! Eso os me acordaba. Porque me dieron mucha guerra, tío. Aquí no hay nada. Vale. Perfecto. Guardaremos de nuevo. Porque aquí... La que se arma es gorda. Vamos a esperarnos. A ver si que hagan faena. Vamos a meter ficha. Hostia, me he cargado a uno, pero ahí vamos. Se lo han cargado, ¿eh? Y aquí tenemos a este, que no nos ve. No sé cómo coño no nos ve. Bien. Vale, cuidadito, porque aquí podemos pillar este tanque, creo. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Vamos a recargar. Porque aquí... La que se arma es poca, tío. Vale, a ver. Más tenemos por aquí. Vale. Vale, creo que teníamos que usar el... El tanque para abrir... Bueno, abrir. Para destruir esa puerta. Lo que sí que vamos a hacer, no sé si funcionará, es poner esto así aquí. Porque creo que aparecen enemigos. Vamos a probarlo. ¿Y ese musicón? Joder, chaval. La puta que los parió, tío. Mirad cuándo me han dejado, ¿eh? ¿Dé vas, loco? ¡No, hombre! ¡Gracias! Mirad cómo ha ido de bien poner eso aquí, ¿eh? Y tal vez tendría que haber puesto dos. Pero bueno. Vale, aquí cuidado, porque aquí creo que hay otro por aquí cerca. Vamos a guardar, tío. Entonces, vamos a cargar esto. Ese. Ese me acordaba perfectamente, tío. Y... ¿Aquí qué más hay? Creo que hay más, ¿no? ¡Oh! Joder, unos cuantos. ¿Vendréis? ¿Y qué coño es eso, tío? No, no vienen, tío. La madre que los parió, tío. ¡Hala! Venga, es que siempre... Alguna mosca me da. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, eso que... Vale. Es una torreta alienígena. Vamos a... Vale. Lo ha matado. ¿Qué va? ¿Para qué? Tío, puto ninja, tío. Mira que es grande. ¿Ves? Tío. Pero muérete. Que no le doy, tío. Cógeme eso. Anda. Por Dios. Ya está, hombre. Hostia, menuda la guerra que dan, ¿eh? Ya os dije yo que esta parte del complejo es complicadilla. Vamos a pillar ese cohete. Vaya pifiada ahí. ¿Esto qué? ¿Estoy a tope? No, esto es de... Ah, no. Vale, vale. Sí, sí. Guay. Espero tener vida pronto, tío. Vale. Entramos en el núcleo lambda. ¿Qué coño hay? Vale. Estamos en el complejo lambda, gente. A ver, vamos... Antes de hacer nada... Porque ese botón activa esta especie de montacargas. Monta... Bueno, monta... Monta coches. ¿Eso qué hace? Eso cierra la puerta. Vale, pues... Nada. Hay que bajar eso. Mi recomendación es subir encima del camión. Ahí. Más que nada por el tema de que hay bichos cuando llegas abajo, creo. Aunque no sé si es buena idea, porque estás más expuesto y no te puedes esconder, ¿eh? Mira, aquí tenemos uno. ¡Hijo de puta! Es que estos no fallan, tío. Estos no fallan. Y yo no sé si... Yo no sé si seguir, ¿eh? Porque creo que viene en zona de comandos negros y con 19 de vida es imposible. Bueno, a ver si tenemos... A ver si tenemos suerte. ¿Aún queda uno? ¡Salta! Y ahí va a saltar, ¿eh? Y ahí va a saltar. No hay nada aquí abajo, ¿no? Hostia, ¿puedo bajar? O sea, que habría algún botiquín oculto, alguna historia. Un botiquín aquí, un poco raro, pero bueno. Pero cosas más raras se ha visto. A ver, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algo, tío. ¡Oh, bien! Nada. Poca cosa, ¿eh? De verdad, o sea, no te dan nada, tío. Son unos ratas. A ver. Pillamos esto. Vale. Aquí unos cartuchitos de escopeta. Dos granadas y... Bueno, tres. Y... Diez de vida. Pero bueno, algo es algo. Vamos a ver si podemos hacerlo así o qué. Hala, doctor. Esta parte es complicadilla. No sé si me habrá guardado. Sí, me ha guardado automáticamente. Lo digo porque si me matan, saldré de por aquí, no sé, cerca. No tendré que salir de arriba. Pero no quiero guardar yo. Porque entonces perderé la partida de... O sea, desde arriba, que es cuando me han quitado más vida. Entonces, cuidadito aquí. Aquí hay peña... Hay peña muy ninja aquí. Mira. Ya me han visto, tío. Hijo de... Y es que cuidado con estos que... Está jodida la cosa, ¿eh? A cohetazo limpio, chaval. Ah, es que joder. Bien. Buah, tío. Pero no puedo ir así, tío. No hay vida por aquí, tío. Es que no tengo lanzagranadas, tío. Si no, me iría de coña. Oh. Espérate. Sí, 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 sí. Muérete. Es que sabía que uno estaba aquí, tío. Ven. Hostia, está arriba el hijo de... Vamos a guardar aquí. Me la pela. Uy, ¿qué te ha pasado? Te has volado mil pedazos. Bueno, yo casi. Estoy a toque. Solo espero... Llegar a la otra zona. ¿Veis esa zona de aquí? Es mi salvación, tío. No habrá algún ninja por aquí, ¿no? No. Nada es imposible, gente. Incluso para mí. Cuidadito. Es que con esto no tengo ni para empezar. Pero bueno, nos los hemos cargado, ¿no? No hay nada, ningún botiquín oculto por ahí. Pues no, no lo parece. Vale. A ver, ¿dónde debemos que ir? Vale, ¿esta parte? Vale, es por aquí es donde he subido yo. Tenemos que ir por aquí, si no recuerdo mal. Vale. Nada es imposible, como os he dicho. Pensaba que... Hombre. Que estaría más jodido, tío. Porque esta peña... Vale, me ha guardado. Cuando hace ese pequeño lag es que me guarda. ¡Muérete! Joder, chaval. Puta mierda, tío. Que cabrones que sois. De verdad. O sea, ¿tenéis una mala idea? Aquí ha aparecido este. Bien. Vamos a ir de este palo, tío. Así de claro. Vamos a hacerlo el rata, pero cosa mala, tío. Tengo un virote, tío. Voy dejando bastante jodido del tema, ¿eh? Es que con este arma... ¿Puedo subir arriba? No, sí, no quería. Baja, baja. ¡Ah! No pensaba que podría subir de nuevo aquí. Ya no va. Venga, abajo, abajo, abajo. Vamos a bajar. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Porque tengo una mierder de... Bueno, tengo cohetes. Es que es lo único que puede hacerles daño, tío. En plan... En plan letal, ¿sabéis? ¿Aún está vivo, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Que aún estás vivo? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No! ¡Uf! Guardamos. ¡Joder! ¡Pero cuántos vienen aquí, tío! ¡Dios! Hostia, los cohetes me están dando la vida, tío. Guardamos de nuevo. Vale. Vale, 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 vale. Aquí nos abre un doctor. ¿Tenemos algo por aquí? No tenemos nada. ¿Para qué? Venga, arriba. Sí, allá. Pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta hasta que yo no comience a registrar a la zona. Esta es la última entrada al complejo Lambda. Todas las demás han sido selladas para detener la invasión. Cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí, lo echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar. ¿Está claro que me tocó a mí? Mis colegas están esperando ahí arriba. Esperándolo a usted, obviamente. En el reactor Lambda. Ahora mismo el reactor está apagado, pero puede encenderlo al subir. En cualquier caso, tendrá que inundar el núcleo para llegar a los laboratorios de teletransporte. No debería tener acceso a esta información, pero ya veo que de todas formas sabe bastante más de lo que debería. Vale, venga, va. Déjate de enrollarte y ábreme y cúrame. Sí. Ah, le han herido. Probemos esto. Vale. Venga, doctor. Ábreme aquí. Ahora sí. Acceso de negado. Acceso de negado. Vale, va. Ah, no sé por qué yo tengo acceso de negado a los escáneres y soy un científico como estos. Qué bueno. Oh, qué bueno. Bien, ahora vamos. Creo que aquí nos daban un arma nueva. Eso. No. Venga, a ver. Vamos a coger eso. Lo que pasa es que no lo voy a gastar. Aquí aparece un bicho y lo puedes, pues, gastar con el bicho, pero paso, tío. Nos vamos para abajo. Me siento mal, ¿eh? Haber matado al científico me sienta bastante mal. Pero bueno. Ha dicho que no tengo problemas matando, pues no. Gordon no, yo sí. Vale, entramos de lleno en el complejo. Y aquí hay que activar dos... Hay que enundar el... Hay que enundar el núcleo. Y... Vale, tenemos aquí... ¿Por dónde vendrás? No, no. Ábrete. Ábre... No me jodas. Vale, vale, vale. A ver, fuera de mi vista.